A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Porque siempre elegí apostar al mejor, Pelepingo he cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador, con Telepingo triple, mis sueños alcancé. A la calle salí y compré un cartón, Pelepingo jugué y mi vida cambió. Con toda mi familia, gracias a Telepingo de todo corazón. Se va a pecar que se va a pecar, 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 que se va a pecar. Y la Virgencita de Andapa se va a pecar, que se va a pecar, que se va a pecar, que se va a pecar. Es una recomendación. Es una recomendación. ¿De paso a pecar cartón? De paso a pecar cartón, ya se llama el premio para dos meses. Auto, cero kilómetros. ¿Pubre y yo igual ande auto, no? Diez mil, mane, diez mil, mane, diez mil, mane, peco jugando, más a los muchachos. En Cordillera, Telebingo, número uno. Telebingo, he cambiado mi vida, mis sueños alcancé. Hoy late mi corazón, yo soy el ganador.